La idea nuestra es retomar el camino del diálogo, seguir discutiendo los temas que son de preocupación y aprovechar en este tipo de instancias a poner todas las visiones y todos los criterios y los argumentos que cada uno tenga que poner para poder mejorar el trabajo. Es muy positiva la convocatoria que ha hecho el Ministerio, incluso la presencia del Ministro Casamiquela con su mensaje, el haber saludado personalmente a cada uno de los presentes y el mensaje de trabajar para construir las condiciones para que el sector de ganados y carnes mejore, la coordinación del subsecretario Jorge Dilo en todo el equipo que ha presentado, que es gente que conoce el sector, conoce la normativa, conoce la problemática. Me parece que fue una reunión con buena dinámica, discutimos los temas que hacen al sector, empezando por un diagnóstico de situación, una suerte de update, si me permiten el término, de cómo estamos en la ganadería hoy, con los indicadores, que son para nosotros un punto de partida de esta continuación de gestión de gobierno que tenemos dentro del Ministerio, pero en definitiva, un punto de partida para, si ustedes quieren, la gestión del Ministro Casamiquela, en la cual obviamente estamos comprometidos de ir cambiando algunos de esos indicadores. Además de esto, una muy linda agenda de actividades concretas asociadas a cuestiones productivas y a cuestiones de comercialización tanto local como internacional. El doctor Dilo muy en claro lo dejó, de que principalmente el gobierno busca exportación, un mix entre exportación y consumo, lógico, que bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? La verdad que la presentación de los equipos técnicos nos deja satisfechos, el análisis que se pudo hacer, hay coincidencia en cuál es la situación actual del negocio de ganados y carnes y de todo lo que es la cadena, digamos, con lo cual ahora, bueno, será ver cómo podemos empezar a ajustar las partes que hay que ajustar para que de este diagnóstico que compartimos todos podamos hacer crecer tanto lo que es la producción de carne en la Argentina para abastecer el mercado doméstico y empezar a aumentar las exportaciones llegando a ese 80-20 que tiene en mente el gobierno nacional. Y un compromiso de parte del Ministerio, de ninguna manera vamos a aportar ningún canal de diálogo por más que haya disenso en el medio o punto de vista diferente. Así que yo los invito a que ustedes también acepten esto como un desafío de trabajo, como un desafío cultural de seguir entendiéndonos o seguir tratando de mantener los diálogos para poder entendernos. Esta es una decisión nuestra irrevocable de tener permanentemente el canal de diálogo abierto. Así que los invito también a que todos tengamos esa actitud para poder seguir avanzando y conversando.